Exactamente en el medio de nuestra pieza Aquí, de esta manera Ahí, y vamos a comenzar a bastear Antes de empezar a bastear vamos a hacerle un pequeño doblez aquí Lo voy a bastear porque realmente lo que yo hago directamente a la máquina Porque eso es rapidísimo Como lo armamos en la máquina porque estamos acostumbrados a hacer mucho, ¿verdad? Pero yo quiero también que las personas que están iniciándose en toda la costura Puedan ver cómo se hace el trabajo lentamente Si no le va a parecer, ¡ay no, Dios mío! Aquí, como esto está cortado al cego No hay ningún tipo de inconveniente porque usted puede doblar con toda tranquilidad aquí Y eso va a tomar la forma de la pieza que esté decorando ¿Ven? Muy bien, venimos para acá Vamos a doblar acá un poquito Si no doblan y no estiran bien Existe la posibilidad de que cuando pase la máquina les quede algo arrugadita ¿Ven? Ahí va Estoy cosiendo por el doblez que se marca naturalmente en el sesguito Ahí está Aquí también tengo que tener un cuidado bien especial porque está la chapita, el metal que suele tener el cierre en su final Entonces cuando paso la máquina, cuando pasen ustedes la máquina lo deben hacer con muchísimo cuidadito Bueno, ahí ahora sí voy a acelerar un poquito porque cuando ya pasen por la esquina me siento más tranquila Y puedo acelerar un poco la costura ¿Ven? Ahí está Perfecto Bueno, muy bien Vamos a volver a enhebrar la aguja para poder seguir basteando el sesgo El sesgo, al igual que el cierre, es algo que a muchas no nos gusta, nos resulta un poquitín fastidioso Y eso es verdad, eso es así, eso es como planchar No nos gusta pero igual lo tenemos que hacer Vamos a tratar de enhebrar la aguja Esperen que vamos a cortar el hilo Un poquito más Para que pueda pasar por aquí Vamos a ver, si no, nada, voy a ir directamente a la máquina si no se deja, no se deja enhebrar Es que escogí una aguja muy chiquita, ahora vamos a buscar una un poquito más grande para poder trabajar O si no dice la gente, no, se tiene que poner lentes Agarro una gigante Si no enhebro esta, sí me voy a tener que comprar lentes Muy bien Vamos de vuelta entonces ¿Dónde nos quedamos? Aquí Basteamos Damos la vuelta aquí en la esquina A propósito le puse curvo Porque si hubiera puesto ahí rectangular No se iba a poder doblar la pieza o de repente se me iba a arrugar un poquito Me va a acomodar bien Les recuerdo que estoy trabajando así a ustedes Ahí va ¿Ven? Perfecto Seguimos, seguimos, seguimos Y vamos basteando todo alrededor Bueno, yo pienso que las principiantes ya lo entendieron Así que me va a tocar ya ir a la máquina para que no se me vayan a aburrir con este paso a paso Ahí dan toda la vuelta Van bajando ¿Ven? Y lo pueden pegar Yo lo estoy pegando de aquí de adentro hacia afuera Porque quiero que me quede bien bonito el sesgo por la parte de afuera Aunque esta pieza vamos a decir que casi no tiene reveses Ya tiene que quedar perfectita por los dos lados Así que bueno, vamos a tener entonces un especial cuidado por los dos lados Bien Nos preparamos aquí Si desean el patrón y no tienen de repente A veces me dicen Sonia, tú tanto que dices que ese patrón sale gratis en los Facebook Pueden pasar por el taller y le dicen a Beatriz O lleven una cartulina que por favor se los presten Para que ustedes lo puedan copiar Eso es totalmente gratis Ustedes ya saben, como la Sonia dijo en el programa Que me prestes el patrón El de los organizadores Yo se los presto con mucho cariño Para que ustedes puedan armar su pieza Por supuesto siempre viendo el programa Aquí ya estamos terminando ¿Ven? Ya estamos llegando a la parte de la esquina La parte del plástico Así Y doblamos la última curvita ¿Ven? Aquí Y aquí Bien Bien, ya está puesto todo alrededor Vamos a ponerle el último Que ustedes mismos están viendo ahí El último pedacito que nos falta Y después voy a ir directamente A la máquina de coser Ahí va Seguimos aquí en donde nos quedamos De esta manera Aquí Y aquí nos montamos con el sejo Gracias señor director Arriba de lo primero que habíamos doblado ¿Sí? Para que le quede un bonito acabado al trabajo Bueno Listo, listo, listo Listo Aquí, ¿ven? Así nos quedó la pieza Toda con el sejo puesto acá Entonces ahora Después de que nosotros vaciamos Vamos a ir a la máquina de coser Y vamos a coser Todo esto alrededor Así que voy a despejarle el área aquí Para que mis compañeros vean bien Lo que estoy haciendo De todos los materiales Vamos a prender esta chica Esta morena bella Es nueva La estamos estrenando por acá Y vamos a coser Ajá Aquí tengo la pieza de metal del cierre Por eso cautelosa Ahí está, listo Ahí va Ahí está ¿Sabe que puedo tener? Puedo tener 20 años de experiencia En todo esto de la costura Pero a mí me encanta bastear Para ir tranquila y segura ¿Ven? Aquí Ay, 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 ay El cierre Ahí va Muy bien Listo Una vez que cosieron todo alrededor Lo que habían basteado Ahora van a pasar Para el frente De nuestro trabajo ¿Ven? Y van a empujar Así El sesgo Para la parte de arriba Porque ahora viene La segunda costura La segunda costura Entonces ahora voy a enhebrar la máquina Con hilo de color funcio Pero mientras tanto Vamos a hacer Un pequeño corte Ya volvemos La segunda costura Y va a hacer La segunda costura